... ¿Cómo nos gusta Lady Veneno? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carichi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, qué bien, qué bien, qué bien tenerte. Vamos a hablar de, bueno, de una super película. Una super, super. Nos tienes que contar muchas cosas de esta película. Operación Plus Ultra. Operación Plus Ultra. Para la tarde del sábado del 66 y dirigida por Pedro Lazava. Sí, bueno, pues es una película que se basa en un programa de radio de hace, pues es del año 66. Y es muy curioso porque la historia que cuenta de los niños son, muchos son niños reales. O sea, es la historia real con los niños que lo vivieron. O sea, que está basada en hechos reales. Sí, aquí está Carmen Sevilla cantando, que hace de Carmen Sevilla y Augusto Arderón. ¿Y su marido? Sí. Claro, Augusto. Es muy curioso que les presentan así. Y sale Matías Prats, Joaquín Prats, sale un montón de gente así haciendo de ellos mismos en la radio y en la tele. Así, sí. Oye, Cristina, claro. La historia es que les premian a unos niños un mes para que hagan un viaje y tengan una vida, porque han tenido una vida mala y bueno, y han hecho cosas súper bonitas, ¿no? Y entonces, ¿tú has ido alguna vez a un hotel de estos que hay muchos botones? ¿Qué hay muchos? Paredes. ¿Ah, no? Sí, como muchas. Yo sí. ¿Tú sí? Y yo he hecho esto. Pepe, por favor. Pepe, por favor, ponnos lo que yo hago en los hoteles. ¿Para qué serán tantos timbres? Timbre, toca, 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 timbre, toca, toca, timbre. ¿Habéis llamado? Nosotras. ¿Tú has llamado? Timbre. ¿Qué nochecita? Ahí vas, y sale caliente. Muy como quema. Alá, mi hijo, para coger algo que hacer cola. Si lo hubiese mi madre, aquí sale fría. ¿Cuánta agua sale por todos los sitios? ¿Quieres que te vea? ¡Ay, ahora! Toca, 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 toca. Parece que la A, la Z, la A, o sea, una maravilla. Yo eso lo he hecho así desde un hotel. Hasta que se me ha presentado todo el personal del hotel en mi habitación. Luego nos hemos tomado una copa y ya está, ¿sabes? Esto lo soluciona rápido, ¿sabes? Pero lo del agua caliente también la mangan, que parece un aquapar, el baño. ¿Te gusta? ¿Te gusta el toqueteo? Sí, sí, sí. Y luego, claro, pues viajar en avión, que es una cosa rara para la época. Viajar en avión y para unos niños viajar en avión, aquello era... Década de los 60, ¿no? Claro, ahora lo tenemos muy integrado esto. Yo me acuerdo cuando mi madre me llevó en tren, que era cuando conquistamos el oeste, ¿sabes? Yo soy muy mayor. La conquista del oeste. Y en el tren, bueno, pero en el avión, en el avión también hay un momento drama queen. El avión, dos salidas de emergencia, adelante. Hay un momento drama queen. Pepe, por favor, ponnos el... Ahí está José Luis López, maravilloso, ya verás. Pónelo, Pepe, pónelo. ¿Usted también viene con nosotros? Sí, rico. Me ha tocado el premio. ¿Y usted qué ha hecho? Eso digo yo. ¿Qué hombre he hecho? ¿Cómo se llama? Rodríguez. ¿Solo? No, guapo. Con leche. Y déjame dormir, anda. Oiga, ¿qué es eso que se ve ahí abajo? ¡Un hombre pescando congrejos! ¿Es que es? ¡Un hombre pescando congrejos! Es que José Luis López Bárquez... Totalmente. A él lo que le pasa en la película es que él es un reportero y se va a cubrir un concurso de belleza a Mallorca. Y le llaman a última hora y dicen, mira que no, que te vas con los niños. Estaba encantado, feliz. Él lo pasa muy bien, como podéis ver, lo integra perfectamente, ¿sabes? Los niños disfrutan mucho durante toda la película, se ven unos probos muy bonitos, además visitan España, se ven bailes regionales, un montón de cosas. Y al final, pues claro, se despiden todo este rollo. Pero antes, ¿qué hacen los niños? ¿Qué es lo mejor que hacen los niños? Pues jugar. Dar guerra. Dar guerra, dice la otra. Dar guerra. Dar guerra también, también. Si no, no serían niños. Pues jugar, que juegan estupendamente. Y encima les dejas un barco entero, para ellos solos. Un barco. Un barco, porque ahora van a visitar un barco de la marina. Por favor, yo hubiera querido tener este momento para jugar en el barco. Pepe, mírame, pónmelo, Pepe. Cañón. Cañón. Guerra. Guerra. Un grado a vavor y 20 para el otro lado. Oye, ¿pa' qué lado el vavor? ¿Para allá? ¿Para allá vamos? Déjame, yo lo hago. No, yo. Capitán, quiero tirar los torpedos yo solo. ¿Prepáralos? Un grado a vavor y 20 para el otro lado, que no sé lo que es. Yo lo digo en punto. Vavor, estribor, de todo. Nos lo pasaríamos maravillosamente. Bueno, pues las... A ver, a ver, a ver. Operación Plus Ultra, le iba a poner otro nombre de repente. Y el director, por supuesto, Pedro Lazava. Peliculón para la tarde del sábado. Disfrútenla. Y en la tarde del domingo, ¿qué podemos disfrutar? ¿Qué película vamos a emitir? Pues las cuatro bodas de Marisol. Pero cuatro veces se casa Marisol. No, bastante tuvo ella en su vida real con dos, la pobre mujer, con cuatro, lo que la falta ya. Lo que la falta ya. Con una película de Luis Lucía del año 67, que efectivamente, Lady, la protagoniza, nuestra queridísima, Marisol, Isabel Garcés, Jean-Claude Pascal, Emilio Gutiérrez Cava, Daniel Martín, Eric Chapman, bueno, en fin, y así un largo, etc. Emilio Gutiérrez Cava, que está en esta película de coge pan, moja y chupa. O sea, está, cría, ¡uh! ¿Cómo está? Está tremendo. Uy, 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 uy. Sí, sí, sí. Oye, aquí está más que cidita Marisol, ¿no? Sí, aquí tiene como 18, 19 años. Aquí, sí. Es muy graciosa la película porque trata de que ella se enamora del director de la película y lo que no quiere es tener notoriedad con la prensa. Ah, mira. Entonces dice, sí, esto ya era una premonición, ¿sabes? Esto ya era una premonición. No quiere prensa, prensa no. No quiere nada, no quiere nada. Entonces hay un momento que se va a Inglaterra ella y la madre va detrás. Ah. La madre que es Isabel Garcés. Isabel Garcés. Que ha hecho tantas veces de Marisol que al final de la madre de Marisol que al final es la madre de Marisol de verdad. Nunca se las ha visto juntas a la madre de Marisol y Isabel Garcés, ¿eh? Puede ser la misma persona, no lo sé. Bueno, entonces ella ya en su desesperación absoluta dice a mí, hay una señora que dice a mí dame un té y dice a mí ponme un whisky. O sea, porque yo esto ya no lo puedo. Así que, Pepe, vamos a ver a una madre piripi. Pónnosla. Ay, piripi. Carinchi. ¡Por Escocia! Que ahora no sé por dónde cae. Pero que desde luego hacen un whisky que no tiene nada que envidiar al de Segovia. Por favor, mamá, no dé danos. ¿Quiere usted tomar alguna cosa caliente, señora? Anda, sí, ponme un poco más de hilo que si no esto pega mucho. Pero, pues eso es lo bueno, que pegue, que pegue. Si llego yo a saber lo divertido que es este país, no pido los billetes de vuelta hasta el próximo año bisiesto. Pues a todos los felices pequeñines. Las cosas han cambiado bastante, ¿sabes? Marvin y yo nos queremos un poco y eso, que me gustaría que nos quedáramos unos días para conocernos mejor. Piripi, piripi. Pero piripi, que cuando una madre te dice, vienes piripi, se te baja todo. O sea, ahí se te acaba la vida, no tienes ganas de nada ya. O sea, has tirado todo el dinero de la noche. Y sabes, o sea, sí. Pero ahí la tienes a la señora ella diciendo, ¿qué te quieres quedar en Londres? Pues hija, nos quedamos en Londres, se hacen un whisky como el de Segovia. Pues claro que sí, claro que sí. Esta señora que no la falta de nada, ¿sabes? Como el de Segovia. Lo dice ella. También es que, ¿cómo nombran a nuestra comunidad? O sea, tiene tantas cosas. Sí, pero hay un montón de películas que se graban en Segovia. Bueno, hay una en el Tiemblo también. O sea, hay un montón de sitios de Castileón. Segovia está en la fábrica, una de las destilerías, Dick. Hombre, claro. Claro, sí, sí, sí. Y la mujer, claro. Pues ella tenía su referencia y ahí está. Claro que sí. Y, cómo no, hay una película de Marisol. ¿Qué tenemos? Pues Marisol cantando como los ángeles. ¿Por qué esta chica era guapa? ¿Por qué otra cosa no? Pero era guapa a rabiar. No como yo. Pero ella es guapísima y cantaba como los ángeles. Lady, ahí andáis. Sí, ahí andamos. Vamos, soy yo la que se ha comido a Marisol ahora. Pepe, ponnos a Marisol cantando, por favor. Ponnos. Tiene la tarara un vestido blanco que se pone negro cuando baila tanto. La tarara sí, la tarara no. La tarara baila tan bien como yo. Qué loca, juventud. Loca está conmigo. La tarara dice que no tiene novio. Y detrás la puerta tiene a San Antonio. La tarara sí, la tarara no. La tarara sí, la tarara no. A lo mejor es de Castilla y León también. Y esta gente baila así que me flipa lo más. Baila así, porque no tienen esto. ¿Pero qué? ¿Qué haces? Porque si tuvieran esto, no bailan así porque se nota. Te lo digo yo. No bailas, claro. Qué baile más raro. Sí, era un baile así, ella ahí con la tarara, claro. Claro, que ahora dirían el perreo de ahora. El perreo. Ay, qué perreo de ahora, hombre, por Dios. ¿Has visto la banda, no? La banda. ¿De quién se enamora? Del guapo. No se va a enamorar del que va atrás con el pelocazo. A este no le quiere ni ver, claro. Le voy a contar yo. Habiéndoles guapos, Lady. Pero el otro igual, es una bellísima persona también. Claro, ya, ya. De derecho, ¿sabes? Sí, pero también es de guapos y buenas personas. Bueno, que las cuatro bodas de Marisol, que es una intriga, hombre, que la tenemos que ver y disfrutar. Es una maravilla de película y muy divertida, ¿eh? Muy, muy divertida. Además, el tiempo acompaña. Sí, sí, sí. Mantita y película. Que nos vemos el próximo fin de Lady. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos, nos vemos.